Nos da mucho gusto que vean a Colima como sede, que podamos ir, como ya lo dije, consolidando ese tipo de eventos que nos ha ayudado a venir consolidando inversiones y eventos que está haciendo que el turismo se venga consolidando, como ya lo dije, como un gran motor de la economía. Bienvenidas en esto que estoy seguro será un gran éxito y que nos va a permitir seguir promocionando como lo hemos venido haciendo al Estado de Colima.